Bienvenidos a otro video, hoy vamos a ver aquí el ventilador de enfriamiento del motor veo que tienen algunas dudas aquí con referencia al ventilador me han estado preguntando, entonces pues ahorita voy a tratar de resolver esas dudas este ventilador está instalado aquí porque principalmente la función es hacer fluir aire a través del radiador en realidad no es precisamente que esté para enfriar el motor sino más bien para enfriar el refrigerante que circula aquí a través del radiador cuando la camioneta va corriendo a una velocidad ya moderada hay un muy buen flujo de aire desde todo el frente de la camioneta entra a través del radiador aquí el problema está cuando la camioneta va corriendo a baja velocidad que no hay un flujo de aire suficiente circulando a través del radiador o también cuando la camioneta está completamente detenida, que está parqueada ahí no hay pues nada de flujo que circule aquí por el radiador es principalmente donde este ventilador entra en función este ventilador tiene un clutch, lo mueve el motor desde la polea principal con una banda a la polea de la bomba del agua siempre va a estar funcionando desde el momento que prendes el motor hasta que lo apagas está acoplado al motor con un clutch, nunca va a girar a las mismas revoluciones del motor siempre va a girar a revoluciones mucho menores mucho ojo, mucho cuidado aquí cuando quitas el ventilador y principalmente cuando lo desmontas para cambiar las aspas si no tienes el debido cuidado o no tienes así nociones básicas de mecánica puedes cometer el error de instalar el ventilador al revés precisamente ahorita que quité el ventilador aproveché y le di vuelta a las aspas para que veas que sí queda en esa posición como se ve el ventilador queda muy atrás, muy pegado a las poleas pero si alcanza a girar tiene el suficiente espacio para girar libremente en eso es en lo que hay que tener mucho cuidado no instalar las aspas del ventilador al revés vamos a suponer el caso de que tienes problemas con la temperatura puede parecer algo ilógico pero en casos así muy extremos si sucede hay que revisar aquí el ventilador que no esté instalado al revés el clutch va a entrar en una sola posición ese no hay ninguna forma de que te equivoques y lo coloques en otra posición el ventilador va a quedar un poco más atrás más pegado a las poleas pero tiene el suficiente espacio para que gire sin problema con simple lógica nada más con ver las aspas del ventilador ya se sabe que está al revés claro que tengo el ventilador nada más montado sobre la bomba no está atornillado pero aún así está bien sentado sobre la bomba nada más faltaría poner los tornillos como el ventilador está un poco más atrás el espacio está más reducido cuesta un poco más de trabajo meter las tuercas pero se pueden meter sin ningún problema y aquí se ve el espacio que queda entre las aspas y la polea de la bomba de la dirección igual esta es la distancia que queda del lado de donde está la polea tensora aquí está la prueba de cómo el ventilador si se puede instalar al revés y va a girar sin ningún problema y cuál es el problema el inconveniente de que el ventilador esté al revés básicamente son dos cosas una el ventilador si está al revés no va a funcionar como lo debería de hacer la función de este ventilador es hacer fluir aire desde afuera a través del radiador y esto es para enfriar el refrigerante que está circulando aquí en el radiador si está al revés si va a mover aire pero va a ser muy poco flujo no lo va a hacer de manera eficiente y el problema lo vas a tener aquí en el radiador vas a tener problemas de sobrecalentamiento en el sistema de refrigeración porque el refrigerante ya no se va a enfriar aquí en el radiador y en segunda está el riesgo de que las aspas puedan golpear con las poleas como las aspas son de plástico si golpean con las poleas se van a romper y ahí en el mejor de los casos no pasa de que únicamente se rompan las aspas y en el peor de los casos las mismas aspas te van a romper la tolva o peor aún el radiador por eso siempre es muy importante poner especial atención cuando se instalan las aspas para dejarlas instaladas pues en la posición que deben de ir este es el mentado fan clutch y dependiendo la temperatura del motor va a variar las revoluciones en el ventilador como ya dije nunca va a girar a las mismas revoluciones del motor y tampoco va a girar completamente libre al momento de girar tiene que tener cierta resistencia y esa resistencia de giro va a variar conforme vaya tomando temperatura o conforme la vaya perdiendo estos son libres de mantenimiento no se pueden abrir vienen sellados hay algunos modelos que si se pueden abrir traen cuatro tornillos y se puede quitar esta tapa del frente pero así como este vienen completamente sellados del lado de atrás igual viene completamente sellado no hay nada que se le pueda mover en estos clutch lo que hay que revisar es que no tenga nada de fuga no debe tirar ningún líquido porque luego a veces aquí donde está el soporte comienzan las fugas igual del frente las fugas pueden salir aquí o aquí al mero centro en mi caso está bien completamente seco no tiene ninguna fuga y para saber que el clutch está funcionando bien es bien fácil si lo giramos tiene que tener cierto nivel de resistencia no debe girar completamente libre si está completamente pegado y no gira no sirve o si te cuesta mucho esfuerzo hacerlo girar tampoco sirve si lo giras y se atora igual tampoco sirve o por el contrario si gira libremente sin ningún tipo de resistencia igual tampoco sirve ya para instalar el ventilador como sabemos la posición en que debe de ir eso es bien fácil en primer lugar siempre hay que buscar una marca que nos indique hacia que lado debe ir el ventilador en este caso aquí trae una F que indica que este lado va hacia el frente del motor pero suponiendo que el ventilador no trae ninguna marca nos podemos guiar por la forma de las aspas este ventilador siempre va a girar en el mismo sentido de giro del motor y es en el sentido de las manecillas del reloj además por la forma de la aspa de este lado es recta y del otro lado tiene terminación en punta y en ángulo este lado donde va la punta es el sentido hacia donde va a girar porque de este lado es donde succiona el aire desde el frente hacia atrás esa es la posición correcta en que debe de ir instalado el ventilador si le das vuelta igual si lo vas a poder instalar va a sentar en el clutch y también va a quedar bien instalado en el motor pero ahora la posición de las aspas ya queda invertida de esta forma si va a mover el aire pero lo va a hacer en menor cantidad y no lo va a hacer de forma eficiente aquí en el clutch son dos fallas las que van a salir una es que se quede pegado y no gire nada el ventilador y la otra es que quede girando libremente si el clutch se queda pegado así con el motor apagado tratas de girar el ventilador y no va a girar para nada o va a tener demasiada resistencia ya cuando prendes el motor el ventilador si va a girar pero lo va a hacer a revoluciones muy altas en este caso como el ventilador está girando a revoluciones del motor o más bien a las revoluciones a las que gira la bomba de agua va a desplazar mucho aire y va a enfriar un poco mejor pero recuerda que la temperatura pues la va a estar controlando el termostato como el ventilador está moviendo mucho aire se va a escuchar bien feo es un sonido así como si trajeras una turbina para ese avión y es algo molesto ese ruido que hace el ventilador al mover todo ese aire fuera de eso pues no hay mayor problema el problema viene cuando es lo contrario que el ventilador se queda girando libremente igual con el motor apagado giras el ventilador y va a dar vuelta completamente sin ningún tipo de resistencia ya cuando prendes el motor no va a girar o va a girar a revoluciones muy bajas y entonces no va a alcanzar a mover suficiente aire para enfriar el refrigerante en el radiador ese caso es peor porque al no haber suficiente flujo de aire a través del radiador no va a enfriar y se va a calentar el refrigerante y por consecuencia el motor aquí está la información relacionada al ventilador ya saben cualquier duda en los comentarios ahí nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!